Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Crystales y si hay algo que se me había olvidado hacer en el episodio anterior Y si, era el sello de Cinder, veamos y colaborando con ella, lo que hace cosas un poco más interesantes El anillo de Cinder podría servir para algún personaje en el futuro Y antes de ir a la mansión Oloids, me dirijo a la Academia, ya verán por aquí O bueno, si hay misión secundaria, claro Ah, parece que Oropen no está aquí Espero no sea tarde para no... Para... Bueno, primero vamos a ir a la mansión Oloids y después veremos A lo mejor... Estaba activa... Antes de que nos vayamos al lago de Crystals Digo, al arco iris Veamos... A ver... ¿Qué pasa en la mansión Oloids? Y si vamos al asisten... Asistir a la ceremonia de... Velorio de... Glyce Glyce Tengo que hacerles que me hechas a la 토�ra Ojo Que tienes que dirigirte a la persona ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? Tengo que verlo Divelo Es una persona bastante importante. Parece casi como toda la ciudad se reunió aquí. Ella era la heada de la familia de Oroids. Ella tenía un corazón agradable que cuidaba a todos, sin distinción. Y ella siempre puso el bienestar de Talira primero. Ella era una buena amiga. Está empezando. La familia y amigos, nos hemos llegado hoy a morir el trágico perdón de nuestra hermosa matrona, Gladys Oroids. Puedo que su alma encontre paz en los brazos de la señora. La señora Gladys fue una inspiración para nosotros. Estoy seguro que todos tenemos muchas historias de su suerte y de su felicidad. Así que hoy, aunque nos morimos, deberíamos también intentar celebrar una vida bien vivida. Puedo que todos, por favor, vengan juntos. Pueden un momento y compartan tus recuerdos felices de la señora Gladys con los demás. Sabiendo ella, estoy seguro que ella le gustaría ser recordada con espacios que con lloros. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hablar con el Sr. Lucio. De acuerdo, pero antes, vamos a ir al pasado. Bueno, primero vamos a esperar a que Matías llegue y ahora sí, al pasado. ¿Están todos los atendidos listos, mis hermosos? ¿Están todos los atendidos? Creo que es después de hablar con Lucio. ¿Están todos los atendidos? ¿Están todos los atendidos? ¿Están todos los atendidos? ¡Suscríbete al canal! Puedo preguntarle a Gladys sobre ella, pero no podemos interrogar a los muertos. Tal vez hay algo que puedo hacer para ayudar con eso. Oh, señor. ¿Qué quieres decir? Creo que esa es la Lady Gladys que vi en el pasado. Puede ser capaz de usar la magia de tiempo para descubrir lo que está diciendo. Dejala a mí, Crispel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero... No estaré aquí para guiarlos para siempre. Supongo que solo hay una cosa que hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Probablemente debería decirle al Sr. Lucio sobre esto. ¡Bien, bueno! Vamos a hablar con Lucio. ¡Cris Spell! ¿C Kathy sentido algo bueno? Creo que sí, señor Lucio. ¿Addabas a la Lady Gladys de Lew? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En algún lugar, s-s-s-salty, y oscuro, y lleno de m-m-m-monstros. No es muy agradable. Eso suena como las profundidades de las minas de sal. ¡Vamos a verlo! Solo tenedla, Gladys. No nos dejaremos a esta mujer arruinar su legado. En la universidad se puede desbloquear la misión secundaria de Orofen, o más bien más adelante, o quizás hace un rato. Vamos a la universidad, por si acaso, por si algo. Tenemos que reparar Buki. ¿Sí? ¿Tienes siempre mirando esos libros? Siempre ha sido así. ¿Tienes algo importante para decir? Bueno, en realidad encontramos algo y pensamos que podíamos ayudarnos. ¿Dónde conseguiste eso? Sí, sí. Este es el mismo rato que yo tenía cuando era joven. Mi madre me dio. Recuerdo que ella prometí que cuando me creí, me convertiría un gran arquitecto, y ayudaría a mantener el reino en un maravilloso estado. No es demasiado tarde, Orofen. Hmm, tal vez sea. Debería honrar su memoria y cumplir mi promesa a ella. Empezaré de pronto. Esa es el espíritu, cuatro ojos. Maestro, ¿sabes dónde debería enfocarse? Si hay algún lugar en Talira que requiere renovación, sería la Catedral. Hmm... La Catedral... Sí, sí. Es principalmente construido con sal. Dime un poco de tiempo. Tengo que pensarlo bien. Tengo que... No, no, no. Hmm... Lo tengo. Tengo que... Hmm... Wow... Claro, boss. No hay tiempo para perder. Esto es realmente importante. ¡Va ahora! Al menos parece que él es más confiante. Claro. Vamos a ir a las minas de sal. Aún tenemos que buscar las samples. No sé si se activará. Ah, vaya. Esa sí no me lo esperaba. Se activó la misión sentar las bases. Interesante. Orofen parece estar muy centrado pensando en algo. Al parecer, la regla le recordó su amor por la arquitectura. Los bloques de sal de las minas tienen ciertas propiedades que las convierten en un material de construcción excelente. Y sí. Vamos a buscar las muestras de sal para... De las minas de sal. Dos muestras para Orofen. Y listo. Y sí. Resulta que ya tenemos una nueva misión secundaria entre manos. Y hablando de misiones secundarias, En el anterior capítulo, he hecho dos misiones secundarias. Una que es del desafortunado en el amor, el cual había que reparar un espejito para entregárselo a Joseph, para que se diera cuenta la clase de idiota que se estaba convirtiendo frente a Sol, a la pequeña Sol. Y... Aunque se me había olvidado recoger el anillo de Cinder, el sello de Cinder, y otra es con Dina, quien estaba tan... entusiasmada con lo del desfile y todo eso. Bueno, antes de nada, antes de partir, voy a ir a tomar un descanso. Así que nos vemos en las minas de sal. La entrada a las minas es hacia el océano, Crisbell. Vamos a encontrar las partes de Buki. Oh, muchas gracias a todos por hacer esto para mí, cariño. Oh, tal vez después, para que te cocine de cocina. Cierre, ¿qué quieres hacer? Quiero... Y sí, no he estado comprando... el... lo que sería... ¿cómo decirlo? Ah, sí. Las tiendas para... porque quiero ahorrar canicas para... bueno, quiero priorizar en mejorar las armas primero. ¡Oh, yo los veo! Algunos de mis partes son mi pleno. Ok. Vamos a recoger... las Perlas de Buki. Ah, mis Perlas. Oh, me parece tan bueno verlos de nuevo. Una vez que estemos juntos, tengo que encontrar una manera correcta de agradecerte. de acuerdo. Ah, primero, antes de nada, quiero un cofre, quiero el cofre. Un antídoto, lo cual no viene nada más. Y... Y listo. Ahora sí, sigamos adelante. Y aquí estamos... en las profundidades de las minas de sal. Hmm... La última vez que vine a esta área, no había cavernas aquí. Estas minas han estado cerca de generaciones. ¿Cuánto pasas pasas por estos lugares? No muestro mi vida con las mismas escales que tú. Es raro para un evento que ocurre, que es interesante suficiente para merecer mi involución. ¿Qué sería un ejemplo de algo que es interesante? Por ejemplo, cuando un mage de tiempo llega a la lake con la cabeza de una noticia en la boca. Sí, escucho, Kei. Eso no suena como el tipo de cosa que sucede mucho. Bien, eso es suficiente de chichar, todos. De hecho. Puedo sentirse el signo malo de la noticia aquí. Debería ser las partes restantes de Buki. Estas partes restantes de Buki. Ok, vamos a quitarnos del camino a esta cosa. Y si. Y bueno, vamos a restaurar. Y con el peso. Creo que bajo, lo cual es un poco curioso, ¿no crees? Creo que me equivoqué Me está equivocando de Camino El espejo anti encantamientos Y vamos a ver Con qué enemigo nos zaparemos Esta vez Puede que sean Algunos que ya nos hemos encontrado O pueden que sean algunos nuevos Pues sí, tres lobos azures No sé Bueno, vamos a enviarlo al pasado Destrucción Límite temporal Aunque no sé Bueno Vamos a usar Los servos golpes de JKR Aunque no Creo que Le di solamente dos Sí Le hemos Sí Le hemos hecho el parry Bueno, vamos a Este que Chris Bell se encargue Vamos a descargarnos de esos dos Líder de manada azul Y bueno Ah, bueno No era lo que quería Pero vale Y listo Y listo Ah, claro Se ha hecho una furia En fin Vamos a usar Vamos a invocar El trisar hacia el futuro Y sí Con el límite temporal Más el envenenamiento Hemos derrotado a esos lobos Y sí Ya hemos visto por primera vez El efecto de la furia Y sí Aprendió la marca de fuego Sí Ya tienen las tres marcas elementales Un ataque de combo De Christopher Y Will Y Chris Bell Que Si mal no me equivoco No están entre esas habilidades Aunque Ahorita que lo pienso No 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 lo pensemos mucho Y Sigamos adelante Una vasija curativa Que es la mejora de los Las pociones curativas Bueno Eso es lo que pasa en todo RPG Que siempre Debe haber Algunas versiones mejoradas De ciertos objetos En especial Los de curación Aunque Los que curan Estados No tienen Como versiones mejoradas O algo por el estilo Solo los que curan Tanto mana Como Salud O Herivados Miñequeras de acero Ya sabemos A quien Lo vamos a Equipar Que casi me salgo Del juego En fin Ya Bueno Wilhelm Wilhelm Tiene todo completo Ah no Quitar Bueno Le mejora el ataque mágico Si Por qué no Wilhelm Ya tiene Todo equipado Si Solamente Christopher Y Wilhelm Tiene todo equipado A Chris Bell Le queda Le falta uno Y a JKR Dos Dos Equipamientos Dos piezas de equipamiento Dos Equipamientos Toma Toma Y si Le hemos Cambia Hemos Hecho el daño Del límite Y vamos a Usar La burbuja de agua En esa deformidad Salina Y eliminado Nos hemos bloqueado Muy bien Y bueno A Christopher Como que ya Está hecha Una furia Pero Esto se puede Solucionar Con un Con agua De manzana A ver si lo encuentro Y listo Como ya vieron Lo que hace La furia Es Hacer que Es Wow Lo hemos derrotado De dos De tres Golpes Y listo Con esto Ya Eliminado Y ganamos Y vamos Arriba Debe haber Algún cofre Si Es este Veamos Que hay Un anillo De zafiro Que se lo vamos A equipar No se A quien Si soy sincero Bueno Ah No se Por que Estuve Pensándolo A JKR Que es el que Mas le afecta El ataque Físico Si Eso si No necesito Pensarlo Dos veces A quien Se Equiparle El anillo De plata Digo El anillo De zafiro Que diga Y bueno Nos encontramos Bueno Primero Vamos a Desharnos De ese De puyo Ya que Este 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 Bicho Puede ser Un poco Puede ser Un fastidio Cuando ya Salga del capullo Y si He notado Que La triposa Es la Versión Del futuro Y La Trilarva Es La Versión Del pasado Y si Se Uno Se transformó En Chris Soffer Y el otro En Wilhelm Digo En Digo En Otro En Chris En fin Vamos Detalles Y bueno Le hemos Caucado Quemadura Y bueno Vamos a Pasar turno Para que JKR Creo Que A la Copia De Chris Bell Al Cecías Salino Socias Vaya Nombre Vaya Aunque Podría Usar El Agua Pero bueno Bueno Por lo menos Podría Hacer un Combo De los Buenos Límite Temporal Más Daño Por quemadura Con el Pasar De los Tiempos Eso Si Es un Combo Y lo De más Tontería Intuyo Que Esos Bichos Deben Ser Debides Al Al Agua Porque Prácticamente El Agua De Llega Sal Veamos Vamos Por Este Pasillo A ver Que Nos Encontramos No Es El Camino Correcto Pero Hay Un Cofre El Sello Tulira Y Si Ahora Wilken Y JKR Están Iguales Solamente Faltará Uno A JKR Le Faltará Una Muñequera O Algo Por El Silo Una Muñequera Unos Guantes Prácticamente Y A Kris Un Sello Enfim Quien En Algún Lado Habrá Un Sello De Narin O Algo Por El Destino Si A Christopher Se Le Equipa El Sello De Santa Clarita Y A Wilken Y J J K R El De Tulira Bueno y el de cinder nadie lo puede equipar de momento pues debe haber un sello de nadie en algún lado y si hemos encontrado la mano derecha de pocky de pocky I'm glad we found it but it looks like someone's been here recently Judging by the blue crumbles I'd say the miners have been digging up and grinding small sapphires into dust But why would they do that? A long time ago there was a group of people in this area who did the same thing They used the dust for rituals How long ago was this? 1,246 years I should have known better than to ask It's curious Well, at least there's not a lot of danger like in Clarita In Santa Clarita In Santa Clarita In Santa Clarita The workers have to get a certain danger to get those rubies Y bueno, vamos a restaurar, bueno, aunque, bueno, me da curiosidad, vamos a ver si, ah no, quería, quería ver qué pasaría si colocemos de caer en lugar de restaurar Vamos, ah, aquí está, mi cofre, bueno, primero, lo primero Mmm, ah ya, es el espíritu salino pequeño Mmm, parece que hay, no hay, bueno, vamos a cargarnos este, bueno, aún no, vamos a trocar Trocaremos a este espíritu Y Vuelvo para el globo azul Ups No, después, crítico, pero igual acabé con él Ups Ah, claro Mmm Bueno, primero creo que voy a trocar este, bueno, este limillo azul, azul, que diga Para que así Chris Bell le haga daño temporal Si, daño por límite temporal Y, Christopher, acabé con este bicho, con burbujas de agua, y si, le hemos ganado Y, bueno, JKR, acaba con este limillo azul, que por cierto, después de los combates como Que se le reinicia la barra de calor Mmm, bueno, aquí hay un botón Mmm, ya, lo sospeché desde un principio Y, bueno, primero, decaer Pasamos de ese vendedor Y pillamos el cofre Que contiene el té arcoiris Y ahora sí, a restaurar Y, por último, pero no, bueno, momento Creo que es saber que había que hacer Mmm, parece que están en lugares equivocados En fin Vamos a atacar a este limillo Bueno, primero, ahora sí, vamos a trocar Para que Chris Bell Con sus poderes Utilice Ah, o O simplemente usar El trocar de JKR Para hacerle daño temporal Junto con el limillo Azur Ah, lástima Pero bueno Bueno, por lo menos me conformaré con Hacerle daño temporal A esta copia Sí Gracias a la JKR Podremos Ya no Ya Podremos hacerle daño temporal Y listo Usando los cristales, claro Vamos con la burbuja de agua Y listo Empapamos Y por ahora Que ataque Y Listo Quedó derrotado Esos ¿Cómo decir? Esos Bichos salinos Tengo el presentimiento que habría que subir Para así Acomodar la tubería Sí Debería haberlo Notado Y Con eso Ya levantamos Esa mole de sal Que contiene Las partes Faltantes De Buki Si mal no me equivoco Ya pillé Aún no he pillado Mentira Una muñequera De acero Vaya Qué cosas Qué cosas No Justo lo que necesitaba JKR Aunque Eso era el ataque mágico Bueno Vamos a mirar Ah pues sí Vémoslo así Y listo Ahora sí Seguimos adelante A pillar esa Lo que queda de Buki Sí El pendiente Buki Oh Ahí está Mi B-b-b-b-body No hay mucho Para mirar Para mirar Pero Estoy Mezco Mezco De Oh Muchas gracias Muchísimas Ch-ch-ch-ch-ch-ch-children Esta Toda Ha sido Tanto 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 Vamos Volvamos A la Cathedral Deberíamos Poder Reassemblar Un segundo Siento Que se me había Olvidado Algo Sí Antes de nada Antes de Despedirme Voy a mirar En las minas De sal Bueno ¿Qué podemos Hacer? Dijo Algo De Reconectar En las misiones Secundarias Aunque Sí Bloques De minas De sal Pues Sí Pero Nada Ahorita Que lo Pienso Mejor Lo Dejo Para El Otro Capítulo Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribir Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Tchau 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 Tchau